Gracias. Gracias, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural correspondiente al día de hoy, 17 de septiembre del 2024. Ruego a la señora secretaria de la Comisión de Lectura al orden del día. Buenos días. Gracias, señor presidente. Reunión de la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural para el día de hoy. Primer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Punto número dos, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Dos punto uno, pregunta Proc 378. ¿Qué valoración hace el Ejecutivo de los proyectos de fijación de carbono que se están llevando en algunos municipios, como Jaraíz de la Vera, formulada por doña Irene de Miguel Pérez, con registro de entrada 9.518? Dos punto dos, pregunta Proc 386. ¿Cuál es el detalle de las actuaciones realizadas en materia de caminos rurales públicos en Extremadura desde el inicio de la legislatura hasta la actualidad desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural? Formulada por doña María Sol Mateos Nogales, con registro de entrada 9.761. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Por tanto, pasamos a sustanciar el primer punto del orden del día de la presente comisión, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta. ¿Tienen algún tipo de consideración al acta? ¿Ninguna? Queda aprobada el acta por asentimiento. Continuamos con el segundo punto del orden del día, que está conformado por dos preguntas ante comisión con respuesta oral. Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar a los altos cargos del Gobierno de Extremadura. Damos la bienvenida a doña Joana Balas Rodríguez, directora general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Teoromaquia, y a don Ricardo Romero Pascua, director general de Gestión Forestal Cacipeca, que agradecemos, como no puede ser de otra manera, su presencia hoy en esta comisión. La primera pregunta del segundo punto del orden del día, con solicitud de respuesta a la antecomisión, es la número 360, y está formulada por doña Irene de Miguel Pérez, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Romero. Yo quería empezar por mostrar mi solidaridad y mi apoyo a nuestros vecinos portugueses, que están viviendo un drama absoluto con los incendios que están asolando Portugal. Y, bueno, las imágenes yo creo que son sobrecogedoras. Ver cómo se está quemando Portugal, cómo se están quemando viviendas, cómo hay gente que está perdiendo su hogar y también, por desgracia, también hay personas que han perdido la vida, nos tiene que hacer a todos reflexionar. Y es que, precisamente, el tema que traigo hoy tiene mucho que ver con esto. El señor Romero, yo sé que va a pensar que no tengo otro tema del que tratar en esta comisión, porque cuando nos despedimos en junio, fue precisamente hablando de los créditos de carbono. Y yo hoy vuelvo a traer el tema a colación, pero especificándome en el municipio de Jaray de la Vera. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, precisamente, le pregunto por este proyecto, porque es como el paradigma de vender durosapesetas. Si nos está viendo alguien que nació después de los ochenta, pues igual tengo que decir, para que me entiendan, que lo que se está haciendo en Jaraíz es regalar lo que no se debería nunca ni siquiera de poner en venta. Usted, antes de verano, me dijo desde la consejería que sobre los proyectos que se estaban llevando a cabo de reforestaciones en torno a los créditos de carbono por parte de estas grandes multinacionales, la valoración que hacían desde la consejería era positiva. Y en ningún momento criticó ni manifestó ningún cambio que se fuera a hacer respecto al protocolo que había puesto el anterior Gobierno, que era una alfombra roja absoluta a la privatización de estas grandes multinacionales de nuestros montes públicos. En junio, yo ya le dije que desde Unidas por Extremadura nosotros no podíamos hacer una valoración positiva de estos proyectos. Y le pregunto por este proyecto en particular porque, sinceramente, creo que peor no se pueden hacer las cosas y que lo que está sucediendo en Jaraíz con Iberdrola o lo que sucedió en Camino Morisco con Repsol es vender a precio de saldo nuestros recursos. Yo, sinceramente, señor Romero, espero que el verano le haya hecho reflexionar, que estos meses le hayan hecho pensar si desde la Administración Pública Extremeña se puede hacer más por evitar que nos sigan saqueando y expoliando los recursos, como está haciendo Iberdrola en Jaraíz. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura tiene la palabra el señor Romero Pascua, director general de gestión forestal Casi y Pesca, por un tiempo de diez minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Miguel. Buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, el 12 de junio tuve la oportunidad de responder qué valoración hacía la Junta de Extremadura, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural sobre los proyectos de absorción de carbono. Los proyectos de absorción de carbono tienen su arranque a partir de la publicación de un decreto, el Real Decreto 163 de 2014, que creó un registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de carbono. Las empresas que quieran, es un mercado voluntario, pueden registrarse, inscribirse, para compensar su huella de carbono, se calcula la huella de carbono, se compensa y se hacen los proyectos de absorción si se declinan por esta solución. Por tanto, la compensación se puede hacer a partir de proyectos selvícolas. Entonces, así se reduce el CO2 por la fotosíntesis y se compensan las emisiones de carbono. ¿Dónde se hacen estas actuaciones? Pues, se pueden hacer en zonas desarboladas, desde finales del año 89, como un cambio de uso del suelo, que es positivo, es un cambio de uso del suelo de agrícola a forestal o de abandonado a forestal, o también en zonas forestales que hayan sufrido un incendio, con lo cual se restaurará la masa forestal. Es decir, los trabajos selvícolas que se afrontan con estos proyectos de absorción de carbono es el tratamiento de masas de coníferas incendiadas hace años en situación de alta densidad. Cuando se quema una masa de pinar, después del incendio, hay una regeneración en la que las densidades son muy altas. Hay densidades de 10.000 pies por hectárea. Y eso es un polvorín. Cuando se hacen tratamientos selvícolas sobre esas masas de alta densidad de coníferas, que son, como digo, muy peligrosas para los incendios, y se rebaja a 1.000, se está haciendo prevención de incendios con estos proyectos. Eso es bueno. También se hacen repoblaciones forestales en zonas degradadas o bien por incendio o zonas desarboladas, que también es una prevención, porque toda masa forestal o todo territorio que se esté gestionando, todo se puede quemar, porque las condiciones de los incendios pueden ser favorables y ya puedes hacer todas las actuaciones preventivas que se pueden quemar. Pero esto, desde luego, es un seguro de incendio y hace que el riesgo se minimice. ¿Dónde se están haciendo estas actuaciones forestales? Pues en los montes de utilidad pública. Los montes de utilidad pública son montes protectores, son montes que pertenecen a los ayuntamientos, pero que por su carácter de utilidad pública se gestionan desde la Administración forestal. Estos montes, su principal función es el freno, la protección de suelos frente a los procesos de erosión. Están en zonas muchas veces de elevadas pendientes, de poca productividad forestal, suelos poco productivos. Estas actuaciones las está haciendo la Administración forestal, como tuve la oportunidad de decir el día 12 de junio, desde los servicios forestales. Y se actúa en los montes de utilidad pública, que son 180.000 hectáreas los que hay en Extremadura, de montes públicos gestionados. La mayor parte son superficies arboladas. Y entonces se garantiza la conservación de estos montes de utilidad pública. Esto es un beneficio. Se crean masas forestales. Todos los servicios ecosistémicos, como se llama ahora, de beneficios que genera una masa forestal, pues también se potencian. La ley de montes contempla cuáles son montes de utilidad pública. Pues son los que ejercen una labor de protección de los suelos frente a erosión, por riadas, por avenidas. Protege las poblaciones locales que se encuentran en esas cuencas, cursos altos de ríos, como son todas las del norte de Cáceres, y algunas otras de Siberia, en Extremadura. También regulan el ciclo hidrológico, lo cual es muy importante para la salud de los montes y la salud de los ecosistemas. Y también, muy importante, no menos importante, contribuyen a la diversidad biológica. Muchos montes de utilidad pública están en zonas que son Red Natura 2000, son espacios protegidos, tienen especies protegidas, y con el mantenimiento de estas masas, pues se albergan, se mantienen los ecosistemas que albergan estas especies protegidas. Es decir, los trabajos forestales en montes de utilidad pública actúan sobre zonas degradadas, sin cobertura vegetal. Se establecen masas que son protectoras, también son productivas, y se crea paisaje, se fomenta el turismo, y, en definitiva, la bioeconomía forestal se activa, que es muy importante para el mundo rural, puesto que se diversifican los aprovechamientos en el sector forestal. No nos olvidemos de la resina, no nos olvidemos de las setas, de los corchos. Extremadura, como he dicho, cuenta con mucha superficie forestal arbolada, son dos millones de hectáreas. La Administración forestal actúa directamente sobre 180.000. También en las zonas privadas, en montes privados, pues hace una labor de reglamentación, de regulación. Eso es así. Entonces, la inversión de estos proyectos de absorción se hace desde empresas. Esas empresas que contaminan y deciden invertir o borrar su huella de carbono, compensar su huella de carbono con estos proyectos. Es una inversión privada. Se establece una colaboración público-privada, porque, como he dicho, los ayuntamientos son los dueños de estos montes. Por lo tanto, voluntariamente hacen un convenio con estas empresas en sus montes. Y entonces, desde la Consejería de Gestión Forestal, pues se regulan estos. Y se vela para que las obras que se hagan sean conformes a la normativa. Por lo tanto, sí se valora positivamente estos proyectos. Estos proyectos ayudan a la labor que viene haciendo la Junta de Extremadura para, como he dicho, la conservación de estos montes. En Extremadura ya se han hecho algunos proyectos, como decía la señora de Miguel. Ya se han hecho en Camino Morisco, en Uño Moral, están ya ejecutados. Hay un monte patrimonial de Piornal que está en ejecución. Y existen convenios en tramitación para los montes de utilidad pública de Piornal y Ladrillar. Y ahora, pues, en este mes de junio, se ha firmado un convenio de repoblación en la dehesa boyal de Jaraíz de la Vera. Esta dehesa boyal, es una dehesa que tiene Jaraíz de la Vera desde hace muchos años, y han creído conveniente firmar un convenio para la restauración de muchas áreas degradadas que existían en esa dehesa boyal. Existe ya un proyecto de ordenación también que impide actuar en varias zonas. Y el proyecto de repoblación se va a estructurar en cuatro fases. Una primera fase, con 167 hectáreas. Otra segunda, que se hará en los años 24-25. Dos años más tarde, se hará otra de 116 hectáreas. Una tercera fase, ya en el 28, de 61 hectáreas. Y una cuarta fase de 117 hectáreas para hacer una superficie total de 425 hectáreas. Hay una inversión de dos millones de euros. También se establece un canon para el ayuntamiento, un canon anual, con una inversión en todo el periodo de permanencia del proyecto de 775.000 euros. Y las inversiones forestales. También se mantienen los ingresos por ganadería, que por eso se ha hecho en cuatro fases, para poder compatibilizar esta obra forestal con los proyectos de ganadería. Se mantienen los demás usos actuales de la finca y se van a plantar unos 230.000 euros. Cerca de Jaraíz de la Vera, existe... Bueno, la situación actual de estas 425 hectáreas son unos jarales que, desgraciadamente, esa desahoyal tiene suelo poco productivo. Desde la Administración se hicieron densificaciones con especies de quercus, Encina y Alcornoque, y han tenido muy poco éxito. Esas densificaciones, como se hacen con ayodos puntuales y se mantienen poco, suelen a veces fracasar. Y por eso, como en Jaraíz no hay suelo, pues hay muy poco suelo en esto, pues se trata de hacer unas repoblaciones de alta densidad. Y se van a hacer... Que no lo he dicho, pero lo digo ahora. La especie principal es el pinar. El pinar es una especie... Son coníferos, son gisnospermas, son especies más rústicas que resisten unas condiciones mucho... Peores condiciones del hábitat, de la estación. Y, por tanto, hay zonas que, si no pones pinos, no hay nada. Entonces, por eso se van a poner pinos, eso sí, mezclados con otras especies de encina al cornoque y algunas otras especies de mayor diversidad, como son el majuelo, cornicabra, fresno, rebollo, castaño. En estos proyectos, en los proyectos de repoblación forestal, está una parte, la más importante del proyecto, que es la elección de especies. Y ahí, pues, se elige dónde puede ir cada especie. Existen ya algunos casos donde ya la Administración hace 60 años, pues pasó algo parecido. Está el pinar, el actual pinar de Jarandilla, que tiene ya 60 años, que es un gran productor de madera y de los otros usos que producen los montes, que ya hemos, no vamos a repetir. Y el baldío de Torreseca. El baldío de Torreseca también han tenido, se tuvo una corta importante de madera con 200.000 euros, que costó, otra en el año, o fue en el año 16, perdón, otra en el año 19, otra se va a hacer ahora. Estas zonas eran idénticas a la de ahora de Jarais de la Vera. Son unos pinares consolidados en zonas llanas. Albergan un montón de especies vegetales dentro y animales y están ordenados. Entonces, desde los servicios forestales, desde la consejería y desde la Junta de Extremadura, pues, se promueve esta idea para arbolar como en otros sitios hace años. Estos pinares luego, pues, tendrán sus planes de prevención de incendios y se intentará que no se quemen. Ahora bien, y lo he repetido alguna vez en la asamblea, todas las masas que tienen su aprovechamiento, un aprovechamiento, pues, es más difícil que ardan. Cuando una masa está en resinación, tiene mucha más limpieza y es más difícil que se ardan. En definitiva, estos proyectos de absorción de carbono, lo que vienen es a complementar la labor repobladora que desde hace años se está haciendo desde los servicios y desde la Junta de Extremadura y desde la Consejería de Gestión Forestal en este último año. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Romero Pascua. En el turno de réplica tiene de nuevo la palabra la señora Irene de Miguel Pérez por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias. Señor Romero, yo ya le dije en junio lo que me parecían estos proyectos de greenwashing de las grandes empresas más contaminantes del mundo, pero, aun así, el proyecto Jaraíz, como le digo, es el paradigma de vender duros a pesetas o de cómo ponerle una alfombra roja a las empresas que durante décadas iban expoliando nuestros recursos para que, además, sigan haciéndolo con total impunidad. Es curioso o, más bien, yo diría elocuente que el Partido Popular, por ejemplo, se niegue a poner en marcha un impuesto a estas grandes empresas energéticas por las grandes instalaciones fotovoltaicas. Y es elocuente que se le hable muy bajito a las grandes empresas eléctricas, bueno, muy bajito no, directamente que la inacción o la omisión está permitiendo que continúe el saqueo de estas grandes empresas energéticas. El saqueo comenzó con los embalses, con la energía hidroeléctrica, siguió con la nuclear, continuó con las plantas fotovoltaicas y ahora nos vemos que le toca el turno a nuestros montes públicos con los créditos de carbono. Para que, su señoría, se haga buena idea, lo que ha contado el señor Romero es que una dehesa boyal en Jaraí se va a transformar en una zona de repoblación de alta densidad, lo que es lo mismo que un bosque cerrado con pinos con más de mil pies por hectárea. Yo a esto, más que un proyecto de repoblación de alta densidad, lo llamaría un polvorín. Y esto a cambio de unas migajas para el ayuntamiento. Ha dicho 700.000 euros durante todo el periodo que dura el proyecto, que, si no me equivoco, son 50 años. Si hacemos unos cálculos rápidos con los objetivos que plantea Iberdrola de lograr 180.000 toneladas de fijación de carbono en los 50 años que durará el convenio y contando con los precios actuales de 70,37 euros la tonelada, Iberdrola tendría unos beneficios de 13 millones de euros. Pero es que, según expertos en la materia, estos precios seguramente en los próximos años se tripliquen. Con lo cual, podemos decir que estemos hablando de un proyecto que va a generar 40 millones de euros a Iberdrola que va a dejar unos escasos 700.000 euros durante 50 años en el municipio de Jaraíz. Yo creo que el balance está claro. Lo que se está planteando en Jaraíz es ni más ni menos que crear un polvorín que seguramente veremos arder dentro de 10 o 12 años. Pero, además, no se confundan ustedes porque cuando se queme va a seguir habiendo negocio porque replantear, reforestar en lo que se ha quemado también va a ser negocio para estas empresas porque van a poder seguir comercializando con el carbono que fijen las nuevas plantaciones. A mí esto me da pavor, señor Romero, sinceramente, me da pavor. Por la ceguera o por la inacción de algunas, estamos permitiendo que estas multinacionales se hagan de oro con nuestros montes y nos dejen aquí migajas, migajas absolutas porque hay cero empleo en el territorio, cero empleo porque traen a todos los trabajadores de fuera. Las condiciones son tan leoninas que ni siquiera los trabajadores extremeños quieren participar en las reforestaciones y usted lo sabe, en Camino Morisco hay cero personas del territorio trabajando. Masas forestales que además son incompatibles por la densidad con ningún otro uso del territorio que se pueda hacer. Nosotras llevamos exigiendo en los presupuestos desde hace muchos años, señor Romero, que se trabaje en un estudio de capacidad de fijación de CO2 de nuestros montes públicos. Qué útil hubiera sido tenerlo ya, qué útil hubiera sido para que los ayuntamientos pudieran comercializar en pública subasta con sus créditos de Caborbono o que ustedes como consejería lo hicieran directamente. Usted me dijo en junio que ustedes como órgano forestal solo se dedicaban a la gestión. Los ayuntamientos eran libres de firmar los convenios. Bueno, pues yo quiero preguntarle como ustedes son los encargados de esta gestión si la consejería ha dado el visto bueno a este proyecto. No solo no por el dinero que está, el escaso dinero que se va a recibir sino por el peligro real que va a suponer en la prevención de incendios. Y luego me gustaría preguntarle si esta masa forestal arde, le pasaremos la factura de la extinción de incendios a Iberdrola o esto lo vamos a pagar entre todos los extremeños y las extremeñas. Han elevado ustedes el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de las condiciones económico-administrativas para que se pueda realizar un aprovechamiento sobre este fondo, sobre este monte público como exige la ley de Montes y con estos documentos que son los que deberían aclarar cómo se tiene que hacer y en qué plazo se tiene que hacer estas actuaciones, la corporación municipal debería realizar una licitación a pública subasta, creo yo. Entonces, ¿esto se ha hecho? ¿O este convenio que usted dice que ha firmado el ayuntamiento lo que realmente esconde es una adjudicación directa a una empresa sin cumplir con la ley que nos hemos dado en la ley de Montes? ¿Está actuando este alcalde acorde a la ley? Yo quiero preguntar. Señor Romero, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo Extremadura va a dar un golpe en la mesa ya y va a exigir lo que es justo por sus recursos? ¿Por qué permitimos que grandes empresas como Iberdrola que ni siquiera tributan aquí? ¿Por qué seguimos permitiendo que sigan expoleando y saqueando nuestros recursos saltándose la ley y dejando aquí migajas? Migajas, señor Romero, que estamos hablando de posiblemente 40 millones de euros y nos estamos conformando con recibir 700.000 durante 50 años. Vaciar nuestros pueblos tiene mucho que ver con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno tanto en materia educativa, ya lo dije en el último pleno, materia sanitaria, pero también en materia de gestión forestal porque estamos hipotecando nuestros montes y regalándoles regalándolos a precio de saldo a las grandes empresas colonizadoras como una de ellas es Iberdrola. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate en el turno de dúplica tiene la palabra de nuevo el señor Romero Paco a por tiempo de cinco minutos. Muchas gracias. Bueno, paso a contestarle, ha hecho referencia a muchos aspectos. en primer lugar es difícil los precios en el mercado de CO2 el precio del carbono varía hasta un 100 hasta un 40 ahora están 40 en el precio de un año no sabemos ese cálculo de 14 o 40 millones que ha dicho eso no se puede calcular no podemos garantizar sino todo el mundo invertiríamos en derechos de carbono pero eso no se puede no se puede garantizar. Bien, es verdad que además se hace un proyecto de repoblación forestal con una inversión y se está haciendo bueno, quiero decir que igual que he dicho los pinares de Jarandilla y de Valdío Torreseca son unos pinares que están en mitad de la nada porque alrededor no se ha hecho ninguna actuación fuera de los montes de seguridad pública y son terrenos baldíos en que a duras penas mantienen un rebaño de ovejas y estos estos pinares serán propiedad del ayuntamiento son propiedad del ayuntamiento y los aprovechamientos serán del ayuntamiento el ayuntamiento como es el propietario puede perfectamente ceder esos derechos a las a las empresas y se queda con todo lo demás el aprovechamiento cinegético el aprovechamiento de madera como he dicho antes con Jarandilla y Torreseca se sigue haciendo esos son pinares que han ido que han tenido una ordenación del pinar tienen proyectos de ordenación forestal que se en los que a lo largo de la clara le he dicho ya alguna vez esto no es como la agricultura lo forestal pues tiene la dictadura de largo plazo no podemos tener una masa con la densidad ideal en un año tenemos que esperar 60 años a que ese pinar se consolide pero hay que empezar ahora por tanto no veo que sea una idea descabellada cambiar un jaral improductivo que no tiene ningún beneficio ecosistémico que es un área degradada en la peor fase de las series de la vegetación existente en que se estudian todas las escuelas forestales y eso es mejor un pinar el pinar se quema los alcornoques también se quema solo hace falta alguien que los queme y que haya condiciones y el que los quema los quema el día que peores condiciones hay a pesar de que ese proyecto que ese pinar ese alcornocal se queman hasta los castañares se queman los robledales se quema todo el pinar de mejor sí y por eso se hacen más trabajos de prevención de incendios cuando se quema un proyecto de absorción intento informarme no es fácil porque aquí hay mucho ruido de fondo en torno a todo este este asunto entonces al fin no puedes volver a repolar y volver tienes que buscar en un mercado de reservas o sea que si se vuelve a quemar es un problema para los las empresas que están haciendo los que están haciendo estos proyectos se han hecho ya algunos el empleo me he hecho el empleo hombre no me diga que no se contrata gente para hacer las repoblaciones forestales una hectárea de repoblación yo he desempolvado por ahí algún proyecto antiguo de cuando yo los he hecho y muchos y que es una es una delicia hacer un proyecto de repoblación y luego llevarlo a cabo son 10 jornales por hectárea y después no se abandona usted pasa por allí pero claro si pasa en verano en verano no se puede hacer nada en verano no hay nadie porque como hagas algo a lo mejor eres tú el que quema tu propio pinar entonces eso hay que tenerlo en cuenta ya en otoño hay reposiciones de marras hay limpieza de los caminos cortafuegos gran parte de las actuaciones que se hacen en forestal son infraestructura y servicultura preventiva y entonces eso tenemos la densidad de repoblación que me ha dicho pues bueno para tener un pinar dentro de 40 o 50 años una densidad adecuada hay que poner mil pies por hectárea cuando hacemos los tratamientos servícolas esos que se han hecho cuando se hacen que también se han hecho con estos proyectos de absorción se ha rebajado la densidad de 8 o 10 mil pinos a mil con lo cual eso sí es hacer servicultura contra incendios y en estos proyectos están sometidos me pregunta por este proyecto en qué fase se encuentra el de Jaraíz de la Vera está sometido a la evaluación de impacto ambiental la evaluación de impacto ambiental como usted bien sabe pues recaba toda la documentación de todos los sectores que se ven afectados a la hora de hacer de hacer esto y uno de ellos es la repoblación forestal por supuesto que desde la consejería vemos el proyecto de repoblación forestal y se le da la autorización esto se llama la autorización de manial que es una autorización que en todos los montes de utilidad pública es imprescindible para que se pueda hacer cualquier actuación por supuesto que vemos los proyectos el jefe de sección de oriental de Cáceres pues lo conoce yo estoy hablando con él he estado allí y se conoce perfectamente y el plan de y después para el futuro que se tiene que cumplir hay ciertas obligaciones de los de las empresas y es que hagan un plan de gestión el plan de gestión es la herramienta que garantiza la persistencia de la masa forestal en las condiciones adecuadas y durante 30 años porque el periodo mínimo de permanencia es de 30 años entonces las empresas tienen que ejecutar un plan de gestión las empresas también tienen que informar cada 5 años del estado de las masas o sea que hay un control nosotros también tendremos ese control para que esas masas forestales estén en nuestro estado adecuado no permitiremos que esas masas forestales pues sean un peligro un riesgo elevado de incendios y para acabar ha dicho usted que la Junta de Extremadura podía sacar sí un inventario de áreas susceptibles de repoblarse sí es una idea que sí que tenemos que se puedan sacar para que sean los propios ayuntamientos los que luego puedan licitar y pueda venir más empresas no solo la empresa que lo estime y que se arriesgue hacer una inversión como tal para luego poder tener unos resultados pues con la comercialización con el mercado en el mercado de los derechos de carbono y no sé si me queda algo más por contestarle yo creo que no debería de ir acabando señor Romero Pascua pues entonces termino con estas palabras y muchas gracias a todos muchas gracias señor Romero Pascua puede permanecer la comisión o abandonarla si así lo desea sustanciamos a continuación la segunda pregunta del orden del día que es la número 368 y está formulada a doña María Sol Mateos Nogales que tiene la palabra por doña María Sol Mateos Nogales que tiene la palabra durante durante